El primer trabajo de un ingeniero civil se lo puede desarrollar como dibujante, como ingeniero residente de obra, como supervisor de obra, como laboratorista de suelos, como topógrafo. Hay un sinnúmero de ramas donde un ingeniero puede empezar. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el primer trabajo de un ingeniero civil. Es una pregunta muy recurrente, una pregunta que me lo han realizado muchas veces. ¿Cuál es el primer trabajo de un ingeniero civil? ¿O cómo me voy a desenvolver en mi primer trabajo? Les voy a indicar algunas de mis experiencias personales y las experiencias de muchos colegas, muchas personas que trabajan en esta carrera. Y al final les estaré dando unos consejos, unos tips que les pueden ser de utilidad a las personas que piensen en estudiar esta carrera o están terminando esta carrera y quieren ver cómo desenvolverse en su primer trabajo. Quiero empezar diciéndoles que no es necesario llegar a la etapa final de nuestra carrera para recién pensar en cómo vamos a desenvolvernos en nuestro primer trabajo. De lo contrario, en el transcurso del desarrollo de nuestra carrera, de los estudios de nuestra carrera, podemos ejecutarlo de muchas maneras. Por ejemplo, en el transcurso de nuestra carrera, nosotros podemos realizar o tenemos la opción a realizar prácticas. Prácticas tanto de topografía, prácticas de laboratorio, prácticas de diseño de estructuras. Y para todo esto necesitamos tener la base, la base científica, que siempre va a ir de la mano con la práctica. Para mí, el trabajo sería un 60% práctica, conocimientos y un 40% netamente teoría, para empezar. El primer trabajo de un ingeniero civil se puede desenvolver de muchas maneras, dependiendo del medio en donde nos encontremos. Un estudiante o una persona que está desarrollando su carrera universitaria puede empezar primeramente teniendo una característica fundamental, que es ser curioso, la curiosidad, ser curioso, ser explorador. En muchos de los medios en donde nosotros nos encontramos podemos ver que está una obra en ejecución. ¿Qué tipo de obra? Puede ser una casa, puede ser una vía, puede ser una simple alcantarilla, puede ser una cuneta. Debemos ser muy observadores. Esto es lo primordial. ¿Por qué les comento esto? Porque en el desarrollo de la carrera universitaria hay muchos profesionales, y me incluyo, que terminamos nuestra carrera y nos ponen al frente de una cuadrilla de trabajo, nos ponen al frente de personales, nos ponen frente a un maestro, frente a un albañil, frente a otros ingenieros, frente a arquitectos, frente a muchos colegas que van de la mano con nosotros. Y eso nos ha pasado muchas veces. Un ejemplo muy práctico es algo que le pasó a un colega, que el rato de desarrollar su primer trabajo, su primer trabajo fue como ingeniero residente de obra, es algo muy común en nuestro medio. Lo pusieron al mando de una cuadrilla de trabajadores. Y el maestro mayor, obviamente, le hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser la dosificación que vamos a utilizar para el hormigón? ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón vamos a ejecutar? Teniendo en cuenta que los maestros comúnmente lo desarrollan empleando una concretera y un vibrador de hormigón, o vibrador de inmersión, como se lo conoce en muchos lugares. Entonces, uno siendo profesional, puede saber de dosificaciones por gramos, por kilogramos, por tonelaje. Pero si le dicen a un ingeniero recién egresado, le muestran una loza. ¿Cómo cubicas el volumen de una loza? Debes tener en cuenta que el volumen de una loza debes de restarle el espacio o el volumen que te ocupan los ladrillos, en muchos de los casos bloques, o en otros casos se usa elementos alivianados. Estos elementos alivianados pueden ser bloques, pueden ser elementos plásticos, o de otros tipos de componentes en donde debes saber con exactitud el volumen que vas a utilizar de hormigón. No puedes decir la loza tiene 10 de largo por 10 de ancho y 20 o 30 centímetros de expresor y ese es el volumen. Es un error garrafal que cometió este ingeniero en su primer trabajo. No tomó en cuenta ese tipo de conocimientos, no tomó ese tipo de adversidades en el trabajo. ¿Por qué se da esto? Porque uno a veces se va de una manera muy técnica, muy analítica, y no se da en cuenta que la práctica es otro mundo. En la práctica tienes que desenvolverte de una manera muy diferente. En la práctica tienes que aprender a convivir. Muchos ingenieros dicen para hacer un metro cúbico de hormigón utilizo tantos kilos de arena, tantos kilos de grava, ripio o triturado, y tantos kilos de cemento. Pero le dicen, y en una concretera, ¿cuántos metros cúbicos de hormigón me entran? Hay muchos ingenieros que dicen, no lo sé. Yo solo sé que para un metro cúbico necesito tal, tal. O necesito tres de grava, dos de arena, algo muy común. Entonces intervienen muchos factores, como resistencia del hormigón. Tipo de agregados que voy a utilizar. Voy a utilizar canto rodado, voy a utilizar triturados. Voy a utilizar materiales que son óptimos para hacer hormigón. Voy a utilizar materiales que no son amigables con el hormigón. Materiales que puedan intervenir como en sulfatos. Corrosión del acero. Debemos de tener en cuenta este tipo de cosas que a veces en la práctica es una cosa. Muchos de los estudiantes, muchos de los profesionales que salimos de la universidad, pensamos en la teoría, nos basamos demasiado en teoría. Pensamos que vamos a utilizar ecuaciones integrales, o sea, ecuaciones matrices, pero la realidad es otra. En la realidad debemos de ser más prácticos. Debemos ser más ingeniosos como ingenieros civiles que somos. O como ingenieros civiles que vamos a ser. Entonces, mi sugerencia para este tipo de casos es ser curioso. Si tenemos una vivienda o una estructura que estén desarrollando alrededor nuestro, ir, simplemente ir, observar y ser intuitivos. Muchas de las ocasiones un ingeniero civil, en otro caso lo ponen al frente de una ejecución de una vía, un ingeniero civil de la universidad no sale con los conocimientos de a cuántos grados se coloca el asfalto, a cuántos grados debe de colocarse la carpeta asfáltica, a cuántos grados debe de pasar el rodillo sobre ruedas, el rodillo tándem o doble bola, como se lo conoce. Este tipo de conocimientos se los adquiere en la práctica. Muchos de nosotros somos formados con una clase de topografía, una clase de topografía que en muchos de los casos es muy básica. Muchos profesionales que no tienen títulos son grandes topógrafos, y topógrafos que en muchos de los casos los superan a un ingeniero civil recién egresado. Este tipo de conocimientos con el apoyo o con la ayuda de software, como son AutoCAD, CivilCAD, ETABS, muchos programas, muchos softwares que en realidad nosotros los podemos dominar, pero debemos también conocer la base, los fundamentos de cómo se desarrollan los cálculos de este tipo de programas, de este tipo de software. Entonces debemos ser muy intuitivos porque en una ejecución de una vía, de un muro, en un muro toca tomar decisiones a veces en campo. Ingenieros, solo tenemos varilla de 16 milímetros y de 12 milímetros, pero en los planos nos dicen que solo utilizamos varilla de 18 milímetros. ¿Qué decisión debamos tomar en ese caso? En muchos de los casos no tenemos acceso a un libro, acceso al internet. Podemos, con unas simples ecuaciones muy básicas que nosotros las tenemos en mente, podemos saber que con varilla de 2 y varilla de 16, con un espaciamiento reducido, podemos reemplazar una varilla de 18. En algunos casos, dependiendo del tipo de estructura a construir. Todo este tipo de conocimientos, cabe recalcar, son para un ingeniero civil recién egresado. Por eso es el título de este video. ¿Cuál es el primer trabajo de un ingeniero civil? El primer trabajo de un ingeniero civil se lo puede desarrollar como dibujante, como ingeniero residente de obra, como supervisor de obra, como laboratorista de suelos, como topógrafo. Hay un sinnúmero de ramas donde un ingeniero puede empezar. Y de aquí sale la experiencia. En muchos de los casos se gradúa o egresa a un ingeniero y le piden 3 o 5 años de experiencia, o mínimo un año de experiencia. Cuando en el desarrollo de nuestra vida universitaria, en el desarrollo de nuestra tesis, podemos ir adquiriendo esta experiencia. O trabajando, podemos adquirir esta experiencia trabajando de la mano de un ingeniero. En muchos de los casos tenemos mucho tiempo libre en la universidad. Tenemos a la semana una o dos horas libres o tiempo de ocio que podemos emplearlo en eso. Entonces, irnos a una obra, ser curiosos, investigar por qué se hace esto, por qué se hace el otro. Otro ejemplo muy claro es, un ingeniero es demasiado exacto con los cálculos, quiere hacerlo así. Le dicen, tengo un terreno de 20 por 20. ¿Cuántos metros cúbicos de material voy a hacer de desalojo en este terreno? Un ingeniero hace el cálculo inmediatamente, pero no toma factores como humedad, esponjamiento del material. Entonces, no es lo mismo sacar un metro cúbico de material del suelo a poner un metro cúbico de material en una volqueta. No es lo mismo porque siempre va a haber un porcentaje de esponjamiento del material. No es lo mismo volverlo a coger de la volqueta, colocarlo y compactarlo. No es lo mismo. Estos rangos, estos porcentajes de oscilación del material, debemos de tenerlo en cuenta y en muchos de los casos en la universidad no nos enseñan. Otro claro ejemplo es la elaboración de análisis de precios unitarios. Para elaborar nosotros un presupuesto, a veces nos basamos en la simple copia y pega de otros presupuestos. Cuando en un análisis de precios debemos tener en cuenta muchas cosas. Primer factor, climático. Segundo factor, costos. Tercer factor, rendimiento. Hay trabajos que son dentro de la ciudad. Hay trabajos que son fuera de la ciudad. Y hay trabajos que son netamente en campo, donde no tenemos acceso a muchas cosas como transporte, como vivienda, como comida. No podemos utilizar un mismo rendimiento de un análisis de precios unitarios para la ciudad, para el campo y para montaña, por así decirlo. Entonces debemos tener en cuenta varios factores, que esto solo nos enseña la práctica. La práctica es el único factor que podemos tomarlo como experiencia neta durante nuestra ejecución de vida universitaria. ¿Por qué lo digo esto? En muchos de los casos nos llevan a hacer prácticas y en la práctica, cuando es nuestro mejor tiempo, nuestro mejor espacio para adquirir conocimientos, muchos de nosotros nos dedicamos simplemente a asistir por cumplir una tarea, por cumplir una materia, por cumplir una asistencia. Pero no es así. A veces en este tipo de espacios es cuando adquirimos la mayor parte de nuestra experiencia, nuestros mayores conocimientos. En muchos planteles, en muchas instituciones, en muchas universidades, permiten hacer la visita técnica de estudiantes a lugares de trabajo. Esta sería mi recomendación personal. Como estudiante, como presidente de un paralelo, que seas como coordinador de un área, lo mejor que puedes hacer para tus compañeros es administrar ese tiempo, unir recursos de tu universidad con una institución, con una empresa, con una constructora, con una institución donde vos veas que están desarrollando un proyecto, puedes coger y hacer una visita técnica, llevar a los estudiantes. Lo mejor que un estudiante puede hacer de ingeniería civil al menos, y en base a mi experiencia es hacer visitas técnicas de obra. Es cuando un estudiante despeja la mayor cantidad de dudas. Un estudiante ahí no va a resolver cálculos, no va a resolver ecuaciones. Uno ahí va a simplificarse la vida y decir qué decisiones se toman, qué decisiones de último momento se toman. Por ejemplo, puedes utilizar tus conocimientos para muchas cosas en escritorio, en oficina. Allá en campo es un ambiente totalmente distinto. Debes de adaptarte a las circunstancias, debes adaptarte a tu entorno, debes adaptarte a la topografía del terreno. Entonces, en base a esto, te sugiero, como estudiante, si planteas seguir ingeniería civil, no piensas que la ingeniería civil son puros cálculos, puras matemáticas, puras ecuaciones diferenciales, puras integrales. Eso es algo universitario y que a veces, en muchos de los casos, se queda en la vida universitaria. Lo que se te queda es la práctica. Los conocimientos los vas a emplear en el desarrollo de toda tu vida profesional. Durante tu vida profesional vas a tener que resolver muchas dudas, muchos problemas. Tendrás que enfrentarte a muchas circunstancias, sobre todo trabajar con personal, con colegas ingenieros, con colegas arquitectos, con maestros, con albañiles, con peones, con todo tipo de personal que vos, aparte de ser un buen profesional, necesitas ser una buena persona. Necesitas tener un don de gente, necesitas carisma. Mucha gente va a decir, ¿de qué me va a servir el carisma para esto? Para ser ingeniero, el carisma te va a servir el momento que logres hacer un negocio, que logres concretar un negocio. Una persona que esté pensando en construir su casa va donde un arquitecto, donde un ingeniero, a pedir una asesoría. Necesitas saber, ¿el terreno donde voy a hacer mi casa es el adecuado? ¿Qué tipo de estructura puedo emplear en ese terreno? ¿El área en donde voy a implantar mi domicilio, mi casa es el adecuado? Vos no puedes decir, déjeme, yo le hago los cálculos y chao. No puede ser así. Debes de dar una asesoría, debes de conocer a tu cliente, debes de ponerte en los zapatos de su cliente, debes de tomar en cuenta cuáles son sus necesidades. Si es una persona soltera, si es una persona casada, si es una familia, si son personas mayores. ¿Con qué tipo de gente se va a rodear tu cliente? Todos estos factores debes de tenerlo en cuenta. Debes de tener un carisma, debes de aprender a trabajar bajo presión. Ese es otro requisito fundamental, trabajar bajo presión. En muchos de los casos tendremos que resolver situaciones donde estén bajo nuestros hombros 10, 20, 30, 50 personas. Tendrás que adaptarte a las circunstancias, tendrás que aprender a resolver esto y llevarlo con mesura, llevarlo con paciencia, no alterarte. El peor error que puede cometer un profesional, no un ingeniero, sino un profesional, es tratar a sus empleados como subordinados. No puede ser así. Debes de tener respeto. Así existan jerarquías dentro de tu empresa, dentro de tu lugar de trabajo. Siempre debe existir el factor respeto, factor honestidad y factor empatía con las personas con las que trabajas. Estas serían algunas de mis sugerencias, en base a mi experiencia y de profesionales que yo conozco, que han laborado como ingenieros civiles. ¿Cuál ha sido su primer trabajo como ingeniero civil? Espero te hayan servido estas recomendaciones. Espero puedas emplear alguna o la mayor parte de estas. Si tienes alguna otra sugerencia, déjamelo saber en los comentarios. Y gustoso haré otro video sobre esto. Gracias.